hola buenos días este cómo están hoy les voy a enseñar cómo lavar una moto en chile pero la gente me preguntará oye pero cómo va a la una moto en chile si se lava con agua y jabón no permite esta forma puedes pagar mil 700 pesos y tú mismo la puedes lavar con un hidro y tiene agua caliente champú enjuague tiene cera también para que quede perfecta hay otras formas que tú puedes pagar y te la lavan que vale 4 mil pesos en esta casa yo pago esto porque la moto es de computadora y no me gusta que le echen el agua lo loco entonces le voy a mostrar esta forma para que ustedes vean cómo se hace acá y bueno porque estoy tengo gorro y suéter abajo chaqueta es porque las temperaturas acá están en 6 grados y sensación manejando sensación térmica sería como unos 4 grados entonces un poquito es agradable manejar muy descubierto vamos bueno señores vamos a lavar la moto en una bomba de gasolina que se llama copec es un grifo para ellos bueno en este preciso momento voy a hacer la compra en copec pronto copec de la ficha hola muy buenos días éste voy a comprar una ficha para lavar sí serían 1.700 pesos duran 3 minutos y medio ¿una solamente? eh sí pero ¿de aspirado necesitas? perdón ¿de aspirado? no solamente la ficha ¿esta es la ficha? ¿esta es la ficha? ¿justas pulas pulas? eh no no este bueno le voy a mostrar la moto en este momento para que vean cómo está de sucia y para pagar 1.500 pesos 1.700 pesos perdón le estuvieron 200 pesos más aquí la moto está subiendo un poco este le voy a mostrar cómo está y con esto cómo quedaría bueno no sé acá muy bien por el sol pero mostrar más que todo las partes acá acá yo poniéndome aquí si se puede ver un poco mejor vamos a observar el motor cómo se encuentra en el estado de sucio y sus partes bueno las fichas se colocan por acá y uno elige agua caliente o espuma aplicación cualquier cosita pero ya se lo voy a mostrar un momentico este quedó en la va a darme este quedó en la zona y un mes y un día salón de las bolas para tiempo este bueno ya estaría lista lo que falta es secarla para que puedan ver bien bien exactamente los detalles realmente como ha quedado observar si tiene alguna partícula pero bueno ahorita le enfoco mucho mejor la listo ahora sigue me quita el teléfono por aquí después la gran lavada bueno la lavada de 1500 claro le aplique una espuma lo que en venezuela uno le llama silicón para que lo negro se vea más negro y los cauchos se ve en negrito queda de esta forma para mil 702 pesos en estas condiciones que quedan está bien realmente no le veo gran detalle tendrá unos que otros pero no tan visibles entonces por este lado lo recomiendo bueno este vídeo fue cortesía de empresas polar 100% calidad venezolana y bueno nos veremos en el próximo vídeo hasta luego